en tres grupero presentamos una exclusiva de Televisa California's Cristian Nodal nace un borracho pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme hoy muere este muchacho y nace un borracho hoy en día hacer las cosas mal es bueno los que mejor amamos cada vez ya somos menos por eso hoy muere tanto detallista por amor y nace otro borracho bueno pa' tomar alcohol hoy en día ser infiel está de moda los buenos sentimientos no más nadie los valora se me fueron las ganas de volver a enamorarme pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme hoy muere este muchacho postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa soy Félix Castillo Televisa California's Ventura Intereses Roar Rosen De 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 Gracias.